¿Qué es lo que se está haciendo? A ver cómo estamos y también para esperar las decisiones que, como ya conocen, el día de hoy se tomó la de cancelar el torneo. Hemos estado participando en mesas de trabajo con propuestas, hablando por la institución. Nuestro presidente ha estado presente en todas esas mesas y hemos tenido muchas iniciativas, como las han tenido otros equipos. Y bueno, yo creo que aquí lo más importante y lo que les quiero decir para comenzar es que la pregunta clásica es, ¿se termina el torneo y qué pensamos o qué postura? Aquí no hay posturas. Aquí simplemente es decir que todos hubiéramos querido que esto terminara y que pudiéramos contarlo como anécdota. Lamentablemente no es así. Estuvimos en muy buena comunicación con la Liga, en una gran comunicación con otros equipos, tratando de proponer ideas para regresar lo antes posible. Pero finalmente esto no es un tema deportivo, es un tema de protocolos médicos, de las leyes estatales, de las leyes federales y de la Liga. Entonces, realmente les puedo decir que hubo muchísimas iniciativas, muchas de ellas de Chivas se analizaron, hubo una lluvia de ideas, con una gran comunicación de todos los equipos, una gran comunión, buscando regresar. Yo creo que jugadores, afición y todos quisiéramos que las cosas no hubieran concluido así, pero así se dan. Y yo creo que la decisión que se toma el día de hoy por parte de todos los presidentes, por parte de la Liga, es una decisión con argumentos, es una decisión sensata. Ir pateando este torneo, irlo pateando y pateando, pues vamos a terminar perjudicando el que sigue y luego el que sigue, porque no tenemos una fecha real para regresar. Me parece que es una decisión con argumentos, la que se ha tomado y la acatamos. Y somos solidarios con ella, repito, hemos estado en una gran comunicación con la Liga y a través de nuestros presidentes. Y es la decisión que se tomó y me parece muy sensata el día de hoy. Ahora, vamos a prepararnos para lo que sigue. Nosotros estamos trabajando con un gran compromiso, con mucha ilusión de regresar a las canchas. Y lógicamente tenemos que seguir los protocolos médicos y no debemos estigmatizar. Creo que hemos sido muy transparentes en todo lo que hemos hecho, lo hemos comunicado a través de ustedes, a través de desplegados de prensa, de comunicados. Y hemos ido dando los pasos que ustedes conocen. Primero, seguir los protocolos médicos, repito, estatales, federales y la comunicación que hemos tenido con la Liga, que ha sido extraordinaria con todos los equipos, siguiendo los protocolos médicos. Entonces, se hicieron pruebas médicas, salió lamentablemente un caso positivo y ya se está, por supuesto, ya hablamos con el jugador. Él está tomando todas las precauciones, está totalmente asintomático. Entonces, no creo que haya ningún problema y no necesariamente es por una indisciplina. Sabemos perfectamente cómo se puede uno contagiar. Hemos estado en todos los entrenamientos, en una gran comunicación, siguiendo lo que podemos controlar. El jugador vive de tres facetas muy importantes. El trabajo, el descanso y la alimentación. Las variables que podemos controlar. Hemos estado muy atentos con los nutriólogos en el tema de la alimentación, cuidando el sueño, con cuestionarios, con los jugadores, con una gran comunicación. Y, por supuesto, dándole seguimiento al trabajo, con los preparadores físicos. Entonces, estamos muy tranquilos. Hemos trabajado muy bien. Nosotros, como todo mundo, como los aficionados, queríamos regresar lo más pronto posible. Se ha tomado esta decisión, que repito, me parece que es sensata, con muy buenos argumentos. Y vamos a pensar en lo que sigue. Este fin de semana tenemos ya que establecer los protocolos que vamos a seguir. Vamos a ver. Nos estamos poniendo una fecha por ahí de mediados de julio. Nosotros la estamos estableciendo para tenerla como parámetro. Y con base en ello, pues, a lo mejor dar un descanso activo, un descanso activo breve. Regresar con exámenes médicos, quizá. Y, posteriormente, iniciar nuestro trabajo pensando en esa fecha. Y si vemos que se está alargando un poco, le bajamos un poco la carga. Y si vemos que se está acelerando un poco el regreso, apretamos un poco más. Realmente estamos tranquilos. Tenemos una buena base de jugadores. Y creo que hemos hecho un muy buen trabajo con mucha transparencia. ¿Cómo lo vamos a manejar? Como se ha manejado cualquier caso positivo, con todos los protocolos médicos. Y el jugador ya está comunicado. Repito, está totalmente asintomático. Y esperemos en Dios que así continúe hasta que termine su situación. Y a ti. It's your pleasure. It's your pleasure. How you work your pleasure. The way things connection be in the way to the game is mobile. It has good Ashaill now. Pero you Monday, then we'll get back to it. I already know how much time, but it doesn't grow better than it is. Or you know it can be better. You can't wait to get this space to find a space about you. Gracias por ver el video.